No hagas mañana lo que puedas hacer hoy. Estimado amigo, tú que me estás mirando este video, quiero decirte que hoy es la oportunidad que puedas rendir tu vida a Jesús. No importando la edad que tengas y digas, yo tengo un futuro por delante. Pero la verdad es que hoy estamos, mañana no sabemos. En Proverbios 27.1 dice lo siguiente, No te jactes el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Dios controla nuestro futuro. Podrías morir el día de mañana, pero ¿a dónde pasaría tu alma por la eternidad? Acepta Jesús el día de hoy. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.